Imagínate cómo está en el día de hoy con mi querido Tetón Ya... Está listo Voy a meter más fuego que yo, pero bueno I'm ready, madafaka I'm ready, madafaka ¿En 3D? ¿En 3D? ¿En 3D? ¿En 3D? ¿En 3D? ¿Cómo marca ahí las cámaras? No me acuerdo nada, loco ¿Cómo era? Ah, y ahí, ¿y la pistola cómo la saca ahí? No me acuerdo, bueno Tampoco No me acuerdo cómo ponerte la máscara, bueno Ya Hermano, esta peluísima, esta weá Desde que hay un weán, a ver si entramos por la tienda al costado A ver, por atrás Por atrás Por atrás No lo vamos a ver Esta weán la hicimos, weán Pero... La verdad es que al final te están viendo Al final... Acá hay una cámara, loco, la va a matar ya No, tranquilo Si, 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 estoy atrás Te va a ver la gente, te va a ver Uh, voy a ver la gente Lo voy a dejar ahí, ¿eh? Te están viendo, rompió una cámara ¿Y con qué te agachai te acordais? Ah, con control Puta, no me acuerdo Estoy acá arriba, güey Oh, te están viendo ¿Te acuerdas de que no podías contestar más de cuántas radios era? ¿Te acordás de esa? ¿Pusiste el drill? ¿Esta va a estar sonando abrigio, güey? El drill... Ahí le pusiste silenciador, ¿no? ¿A qué estoy haciendo? Estoy aquí arriba, güey No, no, a mí no No Yo estoy arriba, güey Alguien está ahí, güey El guardia Ya Ya Mátalo Mata, mata, mata a esos jóvenes Mátalo a todos No 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 ¿A dónde? No me han visto nada, güey Ese güey ¿Dónde estaba el drill, güey? Ah El drill, el drill, el drill, el drill, ya reiniciamos Reinicia Reinicia Taga esa guardia ahí, loco Reinicia, reinicia Reinicia, sí, reinicia Buen No 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 reinicia reinicia guard lo teniamos bien un guardia llego no se bueno yo lo hice bien lo we subí ahora we espérate we esta bala va a echarle un poco mas de agua caliente oh verga espérate we me estoy quemando parezco pulpo ya se me cayeron los tallarines casi me quemo los chuguerines no ten cuidado con el drill we porque la ultima vez por esa agua cagamos voy a voy a entrar para atras por atras por atras hay que hablar de gente adentro we hay que hablar de gente adentro we ya pero igual voy a tener que poner la guardia we la guardia la chuggy guardia no no hay una cámara hay una cámara hay un no me dijiste si lo vi tranquilo si las tengo si los veo los veo los veo aún no voy a forzar la puerta porque estan aca estan aca parados estan forzando algo ahi este es el guardia que queda? el unico guardia que queda no el otro viene para aca ahi viene si ya lo vi espérate yo voy a matar este guardia y va a quedar el que esta ahi matalo dos te vio ojalá que me crea cuantos habis matado? dos ah si por el tercero te creen esta bien me puedo compactar este cadáver voy a venir a sacar espere un segundo las cámaras estas listas o no? si las cámaras las tengo listas te vieron? si esta bien tranquilo y el otro guardia lo deshabilitaste o no? no todavia si se bajo ahí nomas que no lo vean de afuera ahi le puse el lado a la planta vienes personas necesito este cuerpo aqui alguien te vio alguien te vio alguien te vio necesito que vengáis a sacar este cuerpo ya pero vente tu para aca alguien te vio no lo llegue a bajar lo llegue a bajar voy no cuantos para cuerpo? mira saca este cuerpo de aqui sal sal mira lo que va adentro listo y afuera hay otro de mujer no puedo necesito una bolsa de cadáver tenia una nomas deja esa buena ahí arriba deja la nomas alguien se va a quedar afuera alguien se va a tener que quedar afuera es que aca arriba que hay que hacer ya esta todo listo aca arriba llámate a la huevanaza hay que ver si esta la 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 alarma encendida mira agarra la tarjeta si si ok ya la agarre y en donde esta la huevada de la alarma y ver si esta encendida esta huevada de aca es la alarma po no? ah no un foco hay que reducirlo a todo y tirarlo al piso a todo el mundo mmmm ya pero eso es facil po hagámoslo claro pero hay que tener cuidado afuera tenemos cuidado escuchame tu hazlo por fuera yo lo hago por dentro porque igual nos van a hagámoslo juntos yo voy a tirar el vídeo uuuuuh dos tres no rompáis los vidrios porque no sabemos si tiene una alarma no si si lo sé no va a romper nada echalo amarró a alguien? si a todo el mundo yo voy a amarrar no tengo no puedo amarrar mas personas yo he amarrado carita todos los que están acá están amarrados ya todos los que voy a amarrar amarrados ya no tengo ya ya no tengo mas entonces voy a empezar a matar a estos jóvenes que hay nuevos matémoslo nomas chau ya busca donde esta la cuestión de la alarma creo que esta arriba amarrados no pueden hacer nada no? no no amarrados no pueden hacer nada acá esta esta armada deshabilitalo tranquilo ahora si podemos robar si hubiéramos roto por eso tenemos dos cabezas por la tuya y la mía ya empecemos a robar y como le pego? como le pego? con la E ah ok tiremos todos los sacos para el medio hagámoslo lo mas rabia posible porque te lo juro que ahi alguien viene alguien voy a matar a todo el mundo a todos los que pasen voy a intentar robar lo mas posible esta parte se pueden robar? porque no se pueden robar? porque no se pueden robar? uuuh no lo quiere los anillos tampoco se pueden robar? si weah tenis mochila tenis que botar la mochila con la G con la G que diga tírala acá tírala acá tírala acá tírala acá tírala acá tírala acá con razón no me acordaba de nada este juego es muy bueno este juego es muy bueno te acordás que la otra vez también estábamos así y bueno estábamos subiendo los bolsos y nos vieron estábamos listos estábamos listos estábamos listos por qué juego culiao bueno a pesar de que es viejo es bueno guano en serio mucho tenido para salir si pones no? si alriga creo que es patalao y luego yo voy a empezar a guardar las bolsas ya por qué Porque... Yo guardé igual las bolsas, te veo. Deja hasta el aero puesto y... Sí, pero las bolsas las guardamos abajo. Está bien, pero hay que llevarla al auto. Sí, pero todas juntas. Cómo no te entiendo, güey. Cuando ya hayamos robado todo. Ah, sí, pero no queda nada. Yo saqué todo lo que había allá, güey. Y todo lo que hay acá. No hay más. No hay más, no hay nada. Está todo vacío. ¿Falta algo? No, creo que acá hay una caja por encima. Vamos, vamos, ya. Ya, bueno, a cargar los bolsas al token, ¿no? Ya, eh... A tirarlos para la chuña. Sí. Estoy revisando... No sé. ¿Por qué no voy a tirar? Me equivoqueo, güey. Ese era el plan B. Sí, ahora es el plan Z, güey. Ahora nuestro plan B es que funciona el plan A. Lo que estamos listos. Falta muy poco. Eh, si quieren... ¡Alguien! ¡Qué guay! No sé, anda a matar a todo el mundo. ¿Qué guay pasó? No sé, hermano. ¡Mata! ¡Mata! ¡Yo mato a esa! ¡Ahí! ¡Mátalos de allá, güey! ¡Atrás! ¡Atrás tuyo! ¡Están llamando! No se Sube los bolsos A la mierda Ya no importa Corre los bolsos Y lo aguantamos Ya tenemos todo Ah pero la camioneta se pone atrás Si o no Si pero se pone acá atrás A la salida Es random No se que hueá fue eso Viste es como un sonido Que hueá fue esa hueá loco Me bajaron No tengo ningún chaleco Que fue esa hueá loco En serio Suena como una alarma No se Como una marciana No se No se No se No se No se No es tan difícil Pero Es que ya estaba terminando Así que pasa Reinicia Tú lo hiciste Cagamos ¿Por qué? Por eso Por eso Reelicia Esa es la trampa más tramposa del trampa mundo Universal Esa es la trampa más tramposa del trampa mundo Universal Esa es la trampa más tramposa del trampa mundo ¡Hola, abrigia! Esa maculeada abrigia Es china Con ají Ají no moto Te pica el poto ¿Tú mataste al guan de la tienda de al lado? ¿O no? ¿Por casualidad? ¿La misión anterior? No, lo había hecho cuando estuviéramos cargando los bolsos Ese guan tuvo que llamar guan No, ese guan no sale si no hay guan Pero estaba viendo toda la mierda Que estábamos haciendo ¡Viene un guan! ¡Ojo! ¡Vienen dos guan, ni siquiera uno! ¡Tres guan! ¡Va a entrar! ¡Casi entró! ¡Casi entró! ¿Pero pasó para el lado ahí? ¡Pero pasan pero no entran! Pasan pero no pasan Mira arriba hay un guardia Ah mira ahí están los dos guardias Y está las de la guana Si Voy a esperar que se caiga gente todavía Y mira un guardia abajo Hay dos guardias abajo Y dos guardias abajo Tres guardias abajo Y bajó pero de la espalda Bajo de la espalda ni idea Voy a abrir esta puerta Voy a abrir esta puerta El trampamundo universal ¿Qué tal? ¿Quieres camaras hackear? Si Párate, párate maraca Viene el guardia Si se 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 Si Justo ¿Quieres Ya ¡No hola, hola mami ya bueno, ves si esta la puerta, si no es GG esta la puerta bueno, hay carete de guardia o sea, carete de gente lo que no guardia dame un segundo que estés jackeando las cámaras me la contesta n*** ahi esta para poner el drill y porque a mi no me dejas jackear la wea si? lo puse pero no me dejó ese es un guardia o no? no, no es guardia carete de gente afuera wea entonces las cámaras están listas o no? si, las cámaras están listas hay carete de gente wea casi me vieron loco, casi me vieron vieron, te casi casi, te vieron, vieron, te casi miren mira la flaca está well si, si lo estoy viendo estoy hackeando la puerta hahaha hackeando la puerta duele mani del universo ¿Por qué gritas, maraca culia? Cállate Entra Ahí viene un guardia Me lo voy a traer para acá al toque, bueno Estoy contestando Ok ¿Cuántos guardias quedan? Queda uno, según yo Mira, ahí tenis la tarjeta, ¿puedo me volar? La bolsa culgada salió volando, bueno Según yo queda un guardia ¿Cuántos has matado tú? Eran cuatro Ya, yo mataba a otro, son dos Ahí viene uno, ahí viene uno, viene uno, hacia arriba Va a subir, ahí hay otro Ahí viene, ahí hay dos Ahí hay dos Sí, son dos Están abajo Uno, uno viene subiendo, yo me encargo Tranquilo ¿Qué? Hermano, yo vi cómo fallaste esa bala Bueno, quise fallarla, le di un chance para que pueda sacar el arma, po, bueno Te reís, güey No tengo bolsa, güey Cuando suba alguien, gg ¿Tenís bolsa? Sí, güey, que tengo Cárgalo, pues, ven Viene el otro guardia No, está parado, güey, apurte, ven Trae pelo, sácatelo Pero hay que esperar que jupé Que esté jupé y estamos listos Mira, ven, deshabilita la alarma ¿Está ahí? Listo Estaba deshabilitada Estaba deshabilitada ¿Puedes mostrarme la gente? Para cachar si suda ¡Ahí está! Iba a comer sopa, conchito madre Tú contesta, contesta ¿Estoy contestando yo? Sí, contesta Yo había contestado dos veces, ya Ya no quedan guardias, estamos libres Lo voy a tirar más allá Y ahora hay que bajar y... Y hacer lo mismo de enante Sí El lineador Dos, tres Ya, dale Todo esto Al suelo Al suelo Al suelo Al suelo Al suelo Nadie se me... Si, si te cacho y después matamos al resto Ya no puedo hacer nada más Hay gente bueno, no? Ah no Este Tenía todo amarrado? Está todo? Si? Ya bueno, al toque Hay un guan, hay un guan, una buena, una buena Mentira No me asusté, po Bueno Al toque juega ahí, lo más rápido posible Ponlo, mientras que se nos tapa Me da miedo el guan de al frente, loco Pero el guan de antes de la nada Teníamos todo perfecto Todo perfecto Y de repente granada Una alarma Y cagamos Lo pusiste la más difícil, o no? No Me huelía Que estoy haciendo, porque puse esa hueá Hiciste de nuevo Hiciste de nuevo, esa misma hueá pasó delante Con tu inhibidor culiao que pusiste delante Esa hueá no era un inhibidor Mata a la gente Y que hueá es? No sé que hueá, pero lo pusiste delante Y explotó todo Mata a todo el mundo, yo voy a matar a todo el mundo Eso estoy haciendo Pero que, que verga es eso, guan? Están llamando No sé, hermano, pero... Es la misma opción de tu inhibidor y el flotor, hermano Que hueá más rara, guan? Vos moviendo los bolsos, tú saca lo que queda No hay que ir avanzando, loco Yo también, guan Por que esa hueá No entiende, por que esa hueá hace ese ruido, guan? Esa fue la hueá que tu me dijiste Que yo eligiera, guan? Pero es la hueá que uso yo para... Y por que suena así? No, el mío no suena así Pero el mío así, guan? No viste como suena? Robate todas las hueás que guan Yo voy a ir subiendo los bolsos Voy moviendo estos, ya? Sí Pero tengo que desatirarlos, guan Lo más rápido que puedo, guan Esta hueá hay que hacerla rápido, loco Porque... Si no, aquí cagamos Bueno, viene alguien, ve una hueá ¡Bum! Dizzy 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 Estoy listo de rato Dije una bolsa de allá afuera ¿Dónde? Listo ahí Ahí nos vimos viejos chavos Millones de logros, Poguel Millones Aprieta la barra de espacio ¿La mantuviste? ¿La mantuviste? ¿La mantuviste todos los hielos? No ¿Cuántos vamos, guay? A mí le hice una bolsa De igual Ah, no, va a ir el trabajo No, tú ganaste la modificación de Galeocha Ya, querís que le subamos un poquito a la bolsa Déjame terminar el episodio Buenas, chicos Esto fue el día de hoy En PD2 Así que nada Nos vemos después Cuídense